GoSide Hey buenas a todos, aquí es Lorenzo5 comentando Y bueno, en este vídeo voy a hacer una serie survival, ¿vale? ¿Cómo la quieres que la llame? Venga, mi mundo minecraftiano Supervivencia, cofres de regalos, sí Lo de los truques lo hago por si alguna vez muero o algo Solo me voy a poner... Bueno, no creo que me vaya a poner nada, pero bueno Empezamos, crear un mundo nuevo Venga, venga Empezamos Bueno, tengo algunos mods como... Lol, que lagazos Un poco lag, ¿vale? Al principio Tengo algunos mods como... Creo que tenía el... Damage indicators Si no me equivoco Sí No, no La esquina está bien Esto por si... Aunque no lleva un pack de texturas, pero por si acaso Ok, empezaremos cogiendo maderita Nos viene bastante bien esto Porque... Estoy jugando en el 1.7.2, ¿eh? Si os dais cuenta Es... La maderita está bien para empezar Aunque... Eso sí Nos vayamos a hacer Aunque nos vayamos a hacer Oh, mira Pues yo ya tenemos comida Aunque nos vayamos a hacer Casa subterránea Para dormir el primer día Si no hay ovejas, claro Pues... Al menos Que... Pueda hacer algo A ver Tin Tin Por cierto He estado mejorando mucho en Youtube Como ya sabéis Ya tengo 38 suscriptores Y es que eso Os doy muchísimas gracias A todos los que me están apoyando La verdad Porque Con todo eso Podré conseguir más cosas Gracias a vosotros Gracias a que sois Muy monos Nada Eso no Vale Me había pegado ahí un lagazo Venga, más comida Un momento Que es que Voy a hacer esto de la Diezcale 1,50 No 120 Más o menos Porque si no Yo no me veo Hay algo por aquí Un camal La mar No, no Vale, ahora sí que se ve bien la letra Un momento A lo mejor A lo mejor le pongo Un pack de texturas Para que no vaya lag Tengo la alarma puesta Para no pasarme Del tiempo Que quiero Ya sé que no me veis La skin Pero es porque Estoy en la 1.7.2 Hasta que no Actualicen el Minecraft Y pongan Creo que era La 1.8 Pues hasta que no lo pongan Creo que No Que no voy a poder No me la vais a poder ver En todas las versiones Un momento Que os quería decir Ah, sí El El vídeo de mi nueva skin Le he renderizado Y le he subido a YouTube Con Sony Vegas Quiero que me dejéis En los comentarios Si podéis Si os gusta más Renderizado así O Con el Camtasia Que son los demás vídeos Eh What Porque hay setas aquí Que hace O la que hace Porque hay setas aquí Vale Otro pollito La que ha liado pollito La que ha liado pollito Si queréis Que haga más pequeño Lo de Lo de El damage indicators Me lo decís Y yo Sin problema Vale Hay más pollos Pero es que no quiero más pollos Un momento Queda todavía Un largo rato Creo Creo que Ocho minutitos Lo bueno es que Como nos vamos a hacer Por aquí La casa Pues Vamos a tener Muchísima madera A ver Mesita de crafteo Ven a mí Que voy a empezar a craftear De lo bueno Venga Voy a coger piedra Ya Me voy a hacer más palos Voy a coger Piedra La pala La pala La pala Que más Así El hacha Y la azada Casi que todavía No me la voy a hacer Bueno Por aquí voy a coger Unas flores Para cuando ya tengamos Una casa segura Este episodio Le estoy haciendo Espero que nos molesten Peaceful Porque Yo soy un poco Nufa aquí Y siempre La mayoría de veces Vale Un árbol La mayoría de veces Que intento Hacer el primer día En En minecraft Muero Pero bueno Vamos a empezarnos A hacer la estructura Eso sí Os quiero decir una cosa Me voy a poner Un mapa Bueno Un mod Que se llama Race Mini Map Si queréis Lo hago aquí Nana Que Es un mod Que hace que Puedes poner Te sale Un mini mapa Y tú puedes poner Ahí pues De todo Pero bueno Puedes poner Por ejemplo Pues yo que sé Puedes poner Puntos para Por ejemplo Imagínate que estás En un server Quieres poner un punto En el que tienes Un parkour Ahí muy chetao Pues ahí lo pones Y ya Por cierto Este vídeo Creo que va a durar Sobre 12 minutos Aproximadamente Bueno Esto ahora Nos lo vamos a ampliar Vale Vamos haciendo Más grande Es que No me quiero instalar El boxelmap ¿Qué es eso? Es un minimap Igual Que te dice Donde has muerto El otro también El race minimap También Lo que pasa es que El boxelmap Te dice donde hay Mobs Mobs Y cuando Pero sin embargo El race minimap No Yo prefiero el race minimap La verdad Porque el boxelmap Aparte de darte más lag Te revienta un poquito Porque El boxelmap Lo que suele hacer Es que sí Que será mejor Vale Eso yo no te digo Que no El problema Es que luego Si me van apareciendo ahí Caritas de mobs Pues Es que me va a dar Un lag tremendo Y Luego para A la hora de renderizarlo Pues No lo va a mejorar Mucho Que digamos Porque tampoco Es un programa De estos Que utilizan Todos los youtubers Famosos ¿Sabes? Vale Ya tenemos Una Mierdicasa hecha Pero bueno Es lo que hay Bueno Este mundo Por cierto Voy a hacer cosas Ausente ¿Cómo que ausente? Pues que voy a hacer cosas Sin grabar Por ejemplo Algo que no sea muy importante ¿Vale? ¿Sabes? Como por ejemplo Minar O Mejorar la casa A ver Vamos poniendo la mesa Y crafteo Minar Mejorar un poco La casa Y todas esas cosas ¿Sabes? Porque si no va a ser Un poco Rollo la serie ¿Sabes? Estar Siempre Tener que grabar Y no mejorar mucho Porque yo tampoco puedo Entre el pvp Y no se que Eso si El pvp no va a ser Tan activo Como Como Las otras series ¿Vale? Bueno Smite No es una de ellas Este canal Más bien Es de minecraft Con ver El banner Basta ¿Sabes? A ver Venga Tío Me está dando Unos Lagazos Que no son Ni medio Normales Vale Venga Pero estos lagazos Me suelen ocurrir Cuando estoy grabando Ojo Para eso Lo que tengo que hacer Es Luego configurar Una cosa Del fraps Que es con lo que Grabo Fraps Un programa Bastante Bueno Ok Vamos a seguir Minando A ver si nos Encontramos Carbón Que no creo Que nos de tiempo A ver Una cosa Son las 19 y 18 Ahora mismo A las 19 y 21 Es decir En 3 minutos Acabamos el vídeo De todas maneras Yo ya iré Quitando programas Para que vaya Un poco más fluido Le meteré El giga de ram A minecraft Bueno Lo del pvp Decidme en los comentarios Si queréis Que si tenéis servers Pues me los comentáis En los comentarios También decidme Vuestro skype Vale Para Bueno No todos Vale Solo coger el skype De unos pocos Vale De las personas Que sean No muy No me refiero A que sean Las personas Eh Con muchos subs Sino personas Que Pues Sepan Más o menos No se de grabar Y todo eso Vale Bien Perfecto Perfecto Quedan 2 minutos Y acabo de encontrar carbón Que bien chaval Que bien Así que ya me puedo Hacer antorchas Con el horno E ir quemando algo Si eso Y ya Puedo tapar Y dejarlo Para el Y dejar Para el siguiente episodio Este video Vale Le voy a subir Un momento O Hoy 31 de agosto Domingo O mañana O mañana Lunes Eh Uno de Septiembre Que por cierto Ya no voy a poder Grabar tanto Aparte Porque tengo que ir Al cole Y esas cosas Asquerosas Pues Sin ofender a los Empollones Eh Pues Porque Voy a tener que Yo voy a natación Vale Entonces ahora Aunque sea una hora Voy a hacer la media hora Fuera La natación Y media hora Eh Dentro Bueno No me gusta Pero bueno Venga Un minuto Un minuto Vale Venga Queda un minuto Eh Justito Creo Bueno Un minuto Aproximadamente Que lo tengo Con el móvil De mi padre Podemos ir tapando Con un poco De tierra Eso si Voy a subir Un Pelín Vale Venga Se acabó Eh Diez minutines Creo que ha sido En vez de doce Pero Hombre Por poner esta tierra No pasa nada Y Acabamos Y ya Bueno Si os ha gustado El vídeo Dadle like Comentar Suscribiros Y adiós No pasa nada No pasa nada